Este va a ser por supuesto el típico vídeo de cada año en el que os felicito a las fiestas. No hay mucho más que decir. También me gusta hacer una pequeña actualización de cómo ha ido el año, de qué es lo que espero de 2024, pero el resumen es ese. Simplemente daros las gracias por estar aquí un año más, a la gente que ha estado siempre, a la gente que se unió hace dos años, a la gente que se ha unido este último mes, simplemente gracias, bienvenidos, bienvenidas y espero que tengáis una entrada de 2024 espectacular con vuestra gente querida, con vuestros amigos, con vuestra familia o incluso solos. ¿Qué más da? Lo importante es que seáis felices y lo importante es que sigamos tirando para adelante. En este videíto el objetivo es ese, desearos una buena salida de año y una entrada de 2024 aún mejor. Lo más normal es que haya subido este vídeo a las 10 de la noche hora española del día 31. Perdón. Así que, insisto, feliz año, que paséis una maravillosa noche y os deseo un 2024 lleno de éxitos y que cumpláis todos vuestros objetivos. Una vez dicho esto, vengo a hacer la típica de divagar durante X cantidad de minutos, no lo sé, nunca lo sé, porque estos vídeos nunca tienen guión, simplemente hablo, hablo y hablo hasta que me quedo a gusto. Y hoy os vengo a hablar de un 2023 que ha sido raro, raro. No vamos a hablar de juegos, evidentemente, entre comillas sí, porque hablaremos a nivel de creación de contenido de cómo está yendo la cosa, de cómo ha llegado este proyecto, el cual llevaba esperando tantísimo tiempo, que ha sido Black Clover Mobile, pero lo importante son las sensaciones y lo raro que ha sido este año 2023. Para toda la gente que me lleve siguiendo al menos estos dos últimos años, sabrá que llevábamos esperando este jueguito desde la Jamfesta de 2021. Estamos entrando en 2024. Ha sido una espera muy dura. Una espera muy dura, llena de entrar en un juego, salir del juego, probar un juego, desinstalarlo, jugar a un juego durante dos meses, volver a desinstalarlo, etcétera, etcétera. Y es que para quien no lo sepa, pues bueno, me encanta crear contenido y al final, pues tampoco me quería quedar quieto, ¿no? Esperando simplemente a que llegase Black Clover Mobile o cualquier otro título, ¿no? Al final, sobre todo haciendo directo, es algo que disfruto muchísimo, que me lo paso muy bien. Y creo que toda la gente que sabe que cuando estoy en mi prime, por así decir, cuando estoy en un buen momento, yo creo que todo el mundo que se pasa por los directos puede decir que así es, ¿no? Que se me nota, que me lo paso bien. Pero sí que es cierto y esto es algo que me alegra muchísimo escuchar y al mismo tiempo me entristece. No me habéis visto contento hasta hace prácticamente un mes. Y esto me lo ha dicho muchísima gente. Que ha venido y me ha dicho, Katsushin, te llevo siguiendo desde el Blazing y no te había visto así de contento desde que jugabas a ese juego. Y es que, para quien no lo sepa, pues ya hace más de casi tres años, diría yo, ya. No me acuerdo realmente, pues acabó cerrando Naruto Blazing, el primer juego con el que empecé a crear contenido. Y sí que es cierto que me pasé a otros, que sobre todo pues empecé a darle muchísima caña al Genshin, sobre todo también muchísima caña a Seven Deadly Six Grand Cross. Pero, pues lo he de reconocer y creo que no os engaño, ¿no? No había estado tan contento hasta ahora desde Naruto Blazing. Y es que no, para mí ningún juego me había hecho sentir algo similar. Algo que realmente me hiciese sentir las cosas que estoy grabando, que estuviese ilusionado por grabar, y que estuviese ilusionado por hacer directo. E insisto, creo que se nota bastante, ¿no? Me he pasado por, insisto, Seven Deadly Six Grand Cross, una y otra vez. Lo he dejado, he vuelto, lo he dejado, he vuelto. Diversos juegos de My Hero Academia, que todos han acabado en un auténtico desastre. He entrado al Legends, a día de hoy sigo jugándolo, que hay muchísima gente que me lo pregunta, pero sí, sigo jugando al Legends. Es uno de los juegos que he empezado a jugar y que también me ha enamorado muchísimo y que me encanta, pero creo que no está mi sitio en la comunidad de Legends. Me encanta la comunidad de Legends, pero, pues bueno, también tenía que hacerme mi propio hueco y es complicado, ¿no? Cuando es un juego de tantísimos años. Y, pues muchos otros que han sido instalados y desinstalados en el mismo día o en la misma semana. Tower of Fantasy, bueno, juegos como el Honkai Star Rail, que sabéis que no sigo jugando muchísimo, pero bueno, Tower of Fantasy, Rivers 999, que si juegos de Blue Lock, que si juegos de Jujutsu, que si juegos bla, bla, bla. Un montón de juegos. Dos años de sequía. Dos años de simplemente esperar al hijo pródigo, a Black Clover Mobile, después de verme la serie y de disfrutarla como un auténtico enano. Y es que, lo he dicho muchas veces, Black Clover para mí ha significado algo muy tocho. No había sentido algo así viendo una serie. Es de Naruto. Y de nuevo, pues creo que eso influye bastante a la hora de disfrutar del juego de otra forma más, quizá, especial, ¿no? Y eso en cuanto a nivel de creación de contenido. Este último mes ha sido una locura. Yo no sé cuánto más va a aguantar esto. Este tipo de juegos, yo creo que todo el mundo lo sabe, que van por rachas. Viene la salida, todo el mundo muy hypeado. Luego se relajan en cuanto a los dos, tres siguientes meses. Luego llega el medio aniversario y la gente se vuelve a hypear porque sale la típica unidad rota, súper chula, nueva, etc. Y mucha gente más quiere probar el juego. Celebraciones de descargas. Celebraciones de años, medios años, cosas por el estilo, ¿no? Y eso evidentemente pues será el futuro de Black Clover Mobile. Pero de momento estoy bastante sorprendido por lo que me dice la gente. Y es que yo os lo he dicho ya muchas veces. Yo ya no sé cuánta gente me ve en directo. Ni lo sé ni me importa. Yo simplemente estoy ahí. Me lo paso bien. Lo disfruto. Y evidentemente quiero daros las gracias porque a pesar de que no sé cuánta gente me ve en directo. Pero este mes ha sido una completa locura. Es que tener un chat tan vivo con tantísima gente, con tantísimas opiniones, con tantísimas preguntas repetidas una y otra vez. Pues evidentemente le da una vinilla y da pie a que el streamer pueda disfrutar más, ¿no? En cualquier caso, por supuesto gracias por lo que ha suponido este final de... ¿Supuesto? Suponido por la cara. ¡Supuesto! Este final de 2023 a nivel de creación de contenido. Y en cuanto a mi situación personal, pues deciros que vengo de un año, insisto, muy raro. Bueno, este último mes de diciembre ha sido precioso, pero este año ha sido sencillamente... No sé ni cómo catalogarlo. Terminé el año pasado haciendo este típico vídeo de celebración, de celebración, ¿no? De felicitación del año nuevo diciendo que creo que 2023, 2022, perdón, había sido el peor año de mi vida. Y nos plantamos en un 2023 en el que la primera mitad fue desastrosa. Una primera mitad en la que estaba triste, incluso quemado de esperar tantísimo por un juego que esperábamos y esperábamos y no llegaba. Que esperábamos y esperábamos y parecía cada vez más humo. Y a nivel profesional y a nivel personal, pues jodido de salud y jodido profesionalmente en cuanto al trabajo. Porque la salud pues no me permitía y sigue sin permitirme trabajar de forma cómoda fuera de casa. Es algo que aún tengo que trabajar, pero bueno, es cuestión de tiempo supongo y cuestión de práctica. Y tampoco a nivel de salud he estado bien. Y es que a mitad de año, en abril, a mitad de año, un poquito antes, ¿no? Acabé en urgencias varias veces por un problema personal que mucha gente sabe, que la gente más allegada a mí y también mucha gente que se pasa por los directos sabe. Y un problema por el que casi me voy al hoyo. Y no es ninguna exageración. Bueno, recuerdo ese momento como el peor momento de toda mi vida y espero que no me vuelva a pasar nunca más. Por suerte a día de hoy estoy bastante más estable, estoy bastante mejor. Pero aún me queda muchísimo que trabajar en cuanto a mi enfermedad y en cuanto a mis problemas de salud, ¿no? Pero bueno, poco a poco hemos ido saliendo de ahí. Fueron meses muy difíciles. Y después de eso las cosas empezaron a ir un poco hacia adelante, supongo. Empecé a trabajar, por suerte. No es un trabajo que podamos decir que es un trabajo soñado. Por suerte sí que es un trabajo en el ámbito en el que yo he estudiado, que es el ámbito de la educación. No estoy de profesor, no estoy de nada de ese estilo, no estoy de maestro. Pero sí que, bueno, por lo menos estoy trabajando en un cole como monitor. Algo es algo. Trabajo con peques. Me divierto mucho, hago actividades con ellos. Me centro en que sean mejores personas, mejores personitas que vayan aprendiendo día a día. Y a mí eso me significa mucho. De hecho, pienso que después de ya más de seis años, después de haber terminado la carrera, en las que pensaba que mi vocación se había ido totalmente a otro barrio, pues sí que siento que la he recuperado y que tengo muchas ganas otra vez de nuevo después de este trabajo y que va a seguir, espero, durante muchísimos meses, de volver a ilusionarme con enseñar. Tengo muchas ganas de que eso ocurra, a pesar de que yo pensaba que ya las había perdido todas. Así que por ese lado, después de casi morir, pues ahora estoy con trabajo y con un juego que, ya os digo, que ha sido una completa locura. El inicio de Black Clover Mobile no ha tenido ningún tipo de sentido. Insisto que en que dure lo que tenga que durar, para mí ya ha sido un total éxito. Y estoy muy orgulloso de lo que he conseguido y de lo que he trabajado para llegar hasta aquí. Por supuesto, podría haber trabajado muchísimo más. Pero, bueno, cada uno tiene sus problemas en la cabeza, ¿no? Entonces, doy por hecho que a todo el mundo le cuesta lo suyo hacer ciertas cosas, ¿no? A mí me cuesta esto, pues a otras personas le costarán otras cosas. Y cada uno es especial a su manera, ¿no? En cualquier caso, simplemente este vídeo es para deciros que... Empecé el año sin ganas de... Es que suena muy fuerte, pero es así. Empecé el año sin ganas de vivir y lo termino muy ilusionado. Con miedo, por supuesto, porque al final, pues entre mi enfermedad y otras cosas, aún tengo mucho miedo de cómo va a ser el futuro. Y de si eventualmente voy a acabar siendo una persona normal. Pero también muy ilusionado por lo que pueda llegar. Supongo que no está mal. Para haber hecho estos últimos años vídeos diciendo que había sido el peor año de mi vida. La primera mitad de 2023 fue, con bastante diferencia, una de las peores épocas de mi vida. Pero aquí estamos ahora, remontando, ilusionado, con cosas que no había hecho nunca. Trabajar. Trabajar. Trabajando con nuevos amigos, con las amistades de siempre, con mi pareja de siempre, con mi familia. Supongo que las cosas están yendo bien. Y estoy ilusionado por ello. Así que al igual que yo pensaba que este año podría haber sido incluso, insisto, el último, después de las cosas que me pasaron. En que estuve de hospital en hospital varios días. Que penséis que las cosas mejoran. Que no... Que por mucho que parezca que no hay salida, cuesta y hay que pedir ayuda. Y hay que pedir mucha ayuda. Yo he pedido mucha ayuda. Se puede salir de ahí. Con trabajo, con esfuerzo, sufriendo mucho. Pero las cosas buenas definitivamente superan prácticamente siempre a las cosas malas. Así que estéis en la situación que estéis. Os deseo mucho ánimo para este 2023. Os deseo mucha suerte. 2024, perdón. Os deseo mucha suerte. Y nada más. Que tengáis una maravillosa entrada de año. Y que gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!